En América Latina, en Perú, torrenciales, lluvias y granizadas sorprendieron a pobladores de Puno. Algunas calles son intransitables, pues han quedado inundadas, tanto por peatones como para vehículos. El mal tiempo sigue golpeando el sur del país. Algunas vías se convirtieron en riachuelos. Según el gobierno, las lluvias continuarán en las siguientes semanas. Se pide especial cuidado a los pobladores que viven cerca de lagos y los ríos de esa zona. Mientras tanto, en Panamá, el canal reveló hoy que ha conversado con empresas distintas a las encargadas de la ampliación de vía para enfrentarse a una eventual suspensión de las obras el lunes próximo, aunque no pierde la esperanza de que el consorcio GUP recapacite y retome los trabajos a cada, a toda marcha. Las autoridades están en busca de empresas que pudieran continuar con los trabajos de ampliación de la vía interoceánica.